chécate esto su la paz su curr no sé qué cómo pronunciar esa esta letra así que su curr su curr temporada su curr no saben nada más los skins pero es como el grafiti más o menos a ver qué más msc 4 qué es eso msc mi suave culito tu mamá súper culona para dar a 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 dar tarda un millón de años encargarse esta mierda cárgate es un normal y me saludas a tu mamá a dar a dar a 6 a ver vamos a pegar te pegar te pegar te pegar te pegar te yo y si 28 de la madrugada PERFECTO, EL ZULLA ME ESTÁ TARDANDO DIEAS MILLONES DE AÑOS AHÍ ESTÁ, AHORA SI Este sistema de case consiste en múltiples fases Puedes empezar a pegar fases Ok Puedes organizar los cases con tipo de moneda utilizando las pestañas en esta área Vale Tú puedes ver los cases que puedes comprar los que puedes utilizar la izquierda A LA MADRE QUE CARO ESTÁN Esta es una caja de plata Puedes ver lo que puedes ganar en esta cada fase aquí Solo presiona el número de arriba Vale Vale, comenzar a ganar Recompensas de la primera fase Un día la Scarell, la Cloth 18 La recarga rápida La G36 Un día la SIG Un mazo de super platino La mariposa Esta culona Ok Quiero checar algo rápido Porque vi que en esta nueva fase What? Primera persona Primer What? Ah, con el F puedo Oh Puta madre Un puto nuevo mapa de Zula Que onda con tu cara Tío Un momento No manches La viuda negra No, espérate El 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 bromas Hijo de puta Me morí para arnear ¿Y yo qué cara tengo? Puta, no puedo ver Jajaja Me cago en mi hostia Ah, tengo una cara de Halloween Vale, vale, vale Está chido, está chido Está chido ¿Cómo es este mapa? Ni siquiera puedo ver el mapa Ese pin alto que tengo 123 de pin Debes usar la herramienta Doble asesinato Doble asesinato Asesinato Disparo en la cabeza A carnicero Está chido Se ve un poco Se ve chido Este mapa La verdad Sinceramente Aunque lo siento Todo rayado Está chido El mapa Sinceramente Me gustó Puta, se me mataron Está chido El mapa Pero La lagueada No se lo No le quita Lo Me quita Lo wey Me cago en mi puta madre No se lo 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 Oigan un momento Esto es Italia Esto es como Italia Si las calles fueran diferentes Todos estaríamos en Brasil No, no puedo brincar No se lo 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 No se lo